El refuerzo positivo y las sugerencias indirectas son una poderosa manera de influir en nuestra toma de decisiones. Mary Ann Ciegarte es una periodista y locutora que ha estado investigando la teoría del nutgio o teoría del empujón, que explica cómo nuestras decisiones están afectadas por una influencia indirecta. Ese empujón es el que hace que, por ejemplo, queramos ser más ricos y estar en mejor forma sin apenas darnos cuenta. ¿Qué es la teoría del empujón que le hizo ganar al estadounidense Richard H? Taler el Nobel de Economía el concepto del empujón podría haber comenzado como un experimento en las ciencias de la conducta. Al fin y al cabo, ¿qué padre o madre no ha recorrido al refuerzo positivo y sugerencias indirectas para influir en las acciones y elecciones de un hijo? Pero Ciegarte cree que también puede ser una manera útil de dirigir adultos como una manera de presionarnos para que nos comportemos un poco mejor, como un suave ajuste para alentarnos a tomar las decisiones correctas. Lo curioso es que, la mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta de qué está sucediendo. Entonces, ¿cuáles son las formas en que las podríamos ver en acción la teoría del empujón en nuestra vida cotidiana? 1. Cuando encargas tu comida si describes la comida con una variedad de adjetivos, ya sean geográficos o descriptivos, haces que la comida sepa mejor, dice el autor británico y gurú publicitario Richard Sutton, y es por eso que la industria de la alimentación nos regala empujón, empujón, floridas descripciones de la comida. Según una investigación llevada a cabo por el profesor estadounidense Brian Wansink, cuando a un grupo de estudiantes se les pidió que calificaran una sopa de frijoles y una sopa de frijoles de la Toscana, los resultados mostraron que la sopa sabía un 8% mejor cuando tenía esa bella descripción. Así que cada vez que eliges salmón de Alaska o crema de Cornwallis, ahora sabes que estás experimentando un empujón. Igual de persuasivo es eliminar los símbolos de la moneda, dólar, euro. De sus listas de precios porque hay evidencias que sugieren que si quitas el dólar, la libra o cualquier signo de moneda, la gente se vuelve menos sensible al precio, dice Sutton. 2. Mientras esperas la fila en la caja Mientras haces fila en un supermercado te ves empujado a comprar cosas de manera impulsiva. En ese momento siempre vemos artículos baratos, como chicles y caramelos, y tenemos la tentación de meterlos en la cesta. Retiras los dulces de la caja y la gente se da cuenta de que está consumiendo menos azúcar. Sugieres y hogar, ¿qué pasaría si estos dulces tan fácilmente accesibles fuesen sustituidos por multivitaminas, nueces o fruta? 3. En las redes sociales un método del empujón es sugerir una lección específica destacando que otras personas se han comportado de cierta manera. Puede que nos guste pensar que somos creadores de tendencias, pero lo cierto es que todos tenemos un instinto natural de seguir a las masas. 4. Muchos de nosotros nos vemos empujados a votar en las encuestas que abundan en las redes sociales. Es fácil, simplemente haces clic en un botón y 5. Listo. Así, todos tus amigos en la misma plataforma podrán ver que ya has votado y serán animados a hacer lo mismo. 5. Mientras contribuyes a tu pensión en muchos países del mundo, las personas son empujadas a contratar un fondo de pensiones mediante un sistema de alta automática. Si se nos da un formulario para elegir un plan de pensiones, tiende a quedarse en el último lugar de nuestra lista de cosas por hacer, dice Siegard. Pero si estamos en un sistema de inscripción automática, como nos ocurre ahora en Reino Unido, nos ayuda a hacer lo que siempre supimos que debemos hacer, destinar dinero a nuestras pensiones. 6. Kazunstein, coautor del libro Un pequeño empujón, Nuttge, el impulso que, necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad explica que simplemente al cambiar de un sistema de alta voluntaria, donde las personas deben hacer algo para inscribirse, a un sistema de inscripción directa, donde las personas entran automáticamente y la acción que se requiere de ellos sería para salir del plan. Muchas personas de todo el mundo pasarán unos años de jubilación económicamente más cómodos. 5. Mientras esperas al tren cuando esperas en el andén de la estación a que llegue tu tren, es posible que nadie te diga específicamente que debes mantenerte alejado del borde. 6. Pero si las autoridades pintan una línea en el suelo, dice Siegard, entonces es menos probable que te acerques demasiado al tren. Esas líneas amarillas que te mantienen alejado del borde de la plataforma son otro empujón en acción. 6. Cuando lees tu correo el ex primer ministro británico David Cameron adoptó rápidamente la teoría del empujón con objetivos de aplicación de políticas, e incluso tuvo una unidad del empujón, aunque oficialmente era denominada equipo de conocimiento del comportamiento. Esta unidad fue dirigida por David Halpern, quien dice que fue muy activa en un área en particular, alentar a las personas a pagar sus impuestos a tiempo. Según Halpern, se obtuvieron importantes resultados simplemente agregando una línea a una carta enviada por las autoridades fiscales a todos los contribuyentes. Al insertar la frase la mayoría de las personas pagan sus impuestos a tiempo. Usted es una de las pocas pendientes de hacerlo. Se registró un aumento del 15% en la tasa de pagos.7. 7. Cuando compras un vuelo como consumidores, estamos constantemente haciendo frente al empujón de empresas que quieren vender más bienes y servicios. ¿Alguna vez viste en la página web de una aerolínea la frase «Sólo quedan dos asientos a este precio»? La compañía está aumentando la presión, en un intento por conseguir su objetivo de negocio.8. Cuando compras en Internet hay muchas formas en que las empresas online nos empujan hacia una compra específica. 8. Pueden utilizar una fuente de letra más grande para llamar la atención sobre un producto más caro, de modo que destaque más sobre otras opciones más baratas. Pueden etiquetar un artículo como la elección más popular entre clientes porque saben que nos gusta que un producto sea respaldado por otras personas. 9. Y pueden alinear toda una gama de productos similares bajo el título «Las personas que compraron eso también compraron esto». En definitiva, parece que no nos podemos resistir a seguir a la multitud. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en MSN encuentran restos mayas en la cueva de Puyil. Video de Expansión. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente la situación legal de Julián y Rafa Márquez mientras las cuentas del ex futbolista fueron descongeladas. La PGR sigue las investigaciones contra el cantante. Expansión Cerveza cambia su logo para hacerlo inclusivo por vez primera en sus más de 120 años de existencia. 12x cambia su logotipo. Durante agosto se comercializará una edición limitada en la que se sustituye una letra de su nombre. Expansión Este es el desolador panorama que pinta el calentamiento global según un informe. Si no hay acciones humanas colectivas, los incendios, las sequías y glaciares derritiéndose podrían ser la norma. Expansión 1 Cancelar 00051 Configuración desactivado HDHQSD Lo encuentran restos mayas en la cueva de Puyil. Encuentran restos mayas en la cueva de Puyil. Expansión Ver más videos Compartir Compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente la situación legal de Julián y Rafa Márquez Expansión 125 Cerveza cambia su logo para hacerlo inclusivo Expansión 033 Este es el desolador panorama que pinta el calentamiento global Expansión 218 con la misión de tocar el sol. El sábado despegará la sonda Parker Expansión 042 presentado responde a los insultos de Trump Expansión 859 Portugal lucha por controlar un incendio que se ve desde el espacio Expansión 130 Una nueva categoría se integra a los premios Oscar Expansión 038 Nicolás Maduro anuncia un proceso para enjuiciar a diputados opositores Expansión 149 Estas innovaciones pueden ayudarte a llegar a tiempo a tu trabajo Expansión 132 Así será la celebración de los 10 millones de Mastan Expansión 054 Perfiles profesionales con los mejores sueldos en México Expansión 238 AMLO ya es presidente electo de México Expansión 125 Gael García apoya a quienes buscan la despenalización del aborto en Argentina Expansión 043 Estos cuatro sitios en Aguascalientes son declarados Patrimonio Mundial Expansión 118 Los pendientes en comercio exterior que deja EFTN Expansión 124 Un consejo municipal pide retirar la estrella de Trump del paseo de la fama Expansión 12 siguiente